ya he hecho un vídeo que habla acerca de la predestinación entre diferentes sectas del judaísmo pero se me ha pedido que haga uno más corto porque la gente parece que le gusta saber de estas cosas así que cuando se habla de la predestinación usualmente se viene a la mente las discusiones teológicas entre calvinistas y arminianos si algo la nueva perspectiva de pablo nos ha enseñado es que podemos ver más allá de la edad media y ver estas discusiones siempre han estado presentes en los creyentes y seguidores del dios israel ahora veremos brevemente cómo dentro del judaísmo del segundo templo existen diferentes posturas sobre el tema de la predestinación para esto veremos las posturas de las tres principales sectas judías del periodo los fariseos los aduceos y los esenios vamos a comenzar por los fariseos entonces estos creían en la predestinación pero también creían que el hombre tiene libre albedrío para tomar decisiones creían la soberanía de dios por lo visto ellos no tienen tanto problema en mantener estas dos posturas en tensión el concepto de la soberanía divina aunque mencionada en los salmos no era algo presente dentro del judaísmo que los fariseos quienes eran alrededor de seis mil en judía introdujeron josefo también nos dice que en cuestión de su trato con los demás no eran argumentativos que su estilo de vida era sencillo respetaban a los ancianos y que se llevan bien con los demás pobladores de judía recordemos que josefo era fariseo así que su descripción del fariseísmo puede que sea algo prejuiciada esto es en contraste con los aduceos a quienes veremos a continuación y si ustedes quieren ver de dónde estoy sacando toda esta información pueden ver en las notas del vídeo donde va a estar el link a mi blog donde está esta entrada donde van a poder leer lo que estoy yo leyendo en este momento y también de dónde estoy sacando las referencias de josefo saduceos los saduceos rechazaban la soberanía de dios en los eventos cotidianos y políticos de las naciones esto lo hacían basándose sólo en la torá y rechazando el resto de la escritura que es donde vemos que dios está a cargo de levantar y poner abajo reinos por ejemplo en saías daniel salmos los saduceos quitaban a dios de los eventos mundiales y personales más bien por cuestiones apologéticas ellos querían desasociar a dios del mal y también querían afirmar la libre opción del ser humano para el bien o mal acá podemos ver una oposición total contra la posición farisea ellos miraban que la posición de los fariseos proponían que dios era soberano sobre toda la creación tenía su origen en persia los saduceos tenían los tenían los puestos políticos y religiosos más altos en judea por lo tanto su posición sobre la soberanía de dios que dios no es soberano no les impedían tomar decisiones que parecieran contra la ley dado que estaban siempre queriendo apaciguar a sus jefes en roma esta perspectiva de dios al parecer también afectaba su relación con el pueblo con quienes no siempre se llevaban bien mientras que el pueblo se lleva mejor con los fariseos como acabo de decir finalmente los esenios aunque los esenios no son mencionados en el nuevo testamento aún sirven como para demostrar las diferentes posiciones que era mantenida dentro del judaísmo del segundo templo la posición sobre la soberanía dentro de la secta esenia era un fatalismo total dios es totalmente en control de todo el universo y sus eventos esta posición es un rechazo total a la posición mantenida por los saduceos y la vía media ofrecida por los fariseos esto llevaba a los esenios a vivir apartados de todo el pueblo y a tratar a cualquiera fuera de la comunidad como uno de los no elegidos espero que esta breve introducción de las posiciones sobre la soberanía de dios dentro del judaísmo del segundo templo sea de ayuda y para comprender más este tema que ha estado siempre presente con nosotros y si se le ha gustado esto por favor déjenme un like suscríbase al canal y deje también su comentario abajo vea las notas del vídeo donde podrá encontrar dónde está escrito esto para usted poder leerlo y con todas las fuentes como también va a poder ver cómo apoyar este canal por medio de paypal o por medio de patreon y si ya lo ha visto y si ha visto este vídeo le ha gustado me puede dejar un super thanks se lo agradecer mucho o aún mejor hacerse miembro del canal así que yo les invito a seguir viendo este canal a ver otros otros vídeos que son de desde de mucho interés para ustedes y para su edificación personal yo les bendiga y hasta la próxima en nuestro anterior vídeo vimos como los fariseos o los de los saduceos y los esenios miraban la predestinación o soberana de dios en esta ocasión me gustaría comenzar y hacer una pequeña recapitulación de ello me gustaría comenzar diciendo que pablo no apareció en un vacío y que estaba lidiando con temas que eran contemporáneos a él dentro del judaísmo como dijimos la vez pasada del cual pablo era parte existían diferentes entendimientos sobre la predestinación y voy a recapitular las que mencioné en el vídeo anterior primero vemos los fariseos que creían en la predestinación pero también creían que el hombre tiene libre albedrío para tomar decisiones creían en la soberanía de dios por lo visto ellos no tenían tanto problema en mantener estas dos posturas paralelas el próximo grupo serían los saduceos estos rechazaban la soberanía de dios en los eventos cotidianos y políticos de las naciones y también de los individuos esto lo hacían basándose sólo en la tora y rechazando el resto de la escritura que es donde vemos que dios está a cargo de levantar y votar por decir así a reyes y reinos como lo vemos en isaías daniel y salmos y finalmente vimos también los esenios la posición que sobre la soberanía o era de ellos dentro de la secta era que un fatalismo total dios está totalmente en control de todo el universo y sus eventos esta posición es un rechazo total a la posición mantenida por los saduceos y la vía media ofrecida por los fariseos esto lleva a los esenios a vivir apartados por eso que vemos que vive en Kunram en el desierto de todo el pueblo y a tratar a cualquiera fuera de su comunidad como uno de los no elegidos y a esto pablo trae su posición sobre la predestinación pablo sólo usa la palabra cinco veces en romanos 8 29 y 30 primero corintios 2 7 efesios 1 5 y 11 pero una palabra que no se encuentra en la en la septuaginta y que raramente aparece en el griego secular ha creado muchas discusiones dentro del cristianismo la definición siempre siempre usada por pablo sobre la predestinación es determinar de antemano o predeterminar pero leyendo todos los textos mencionados podemos ver que pablo nunca habla de una predestinación de los perdidos pero si habla sobre los salvos por lo tanto la predestinación lejos de mostrarle al inconverso su final parece más bien ansiar anclar al creyente en su confianza para con dios que su salvación está segura en dios es algo pastoral vemos que no sólo las personas son predestinadas sino que también la seduría 1 corintios 2 7 esto deja sólo cuatro versículos que se refieren a los humanos sobre la predestinación de interés personal es si son predestinados para ser elegidos o somos elegidos para ser predestinados y de más importancia que es lo que motiva a dios a predestinarlos o no elegirnos o a elegirnos también esto me lleva a enfocarme ahora en la elección en su artículo sobre la predestinación doble w r godfrey parece que parece fusionar los términos elección y predestinación pero él nos da una lista del verbo y nos da unos unos cuantos que cuando es nombre y otras veces cuando predestinación es adjetivo que se usan para definir la elección de los hijos de dios curiosamente la de los ángeles en primera timoteo 5 21 y la de israel quisiera enfatizar que la elección aún en el antiguo testamento fue por amor de autonomio 7 7 y 8 y 14 versículo 2 algo que muchos enfatizan como el capricho de dios de elegir a algunos y no a otros se les olvida que dios mandó al mundo a su hijo a morir porque amaba al mundo en juan 3 16 es solo por medio de jesús o como pablo dice en cristo que esta salvación es accesible a los seres humanos y por lo tanto son elegidos en cristo efesios 2 13 es por esta elección que nadie puede traer condenación a los elegidos romanos 8 versículos 29 y 30 finalmente me gustaría mencionar que aunque muchos se quejan que de de una supuesta injusticia en el tema de la elección se olvidan el motivo de esa elección como en el caso de israel que fue elegido para hacer luz a las naciones según isaías 49 versículo 6 lo los que forman parte de la iglesia tienen la misma labor según romanos 16 25 27 gálatas 3 8 dios no quiere que nadie se pierda primero timoteo 2 4 negar la doctrina de la elección es negar que que los que han recibido la salvación tengan la posibilidad de oír el mensaje de salvación por el medio que dios ha dejado en la tierra la iglesia yo le invito que vaya a luisjoel.com donde verá todas las notas donde las fuentes donde he tomado este pequeño estudio como también va a poder ver otros artículos de interés le invito a dejarme un like en este vídeo como también a suscribirse en la campanita y poner que para que le lleguen todas las notificaciones de las de los vídeos y los estudios que hago acá también le invito a ver abajo en las notas del vídeo si está viendo en youtube para que pueda ver que de donde me puede encontrar usted en las redes sociales y finalmente comparte este vídeo y los otros vídeos que usted te puede ver compártelo a sus amigos compártelo a otras personas y con esto ayuda a usted a este canal porque así youtube pone enfrente este canal y la gente se edifica más así como yo estoy seguro que usted ha sido edificado por este vídeo que dios le bendiga y hasta la próxima